La idea es que durante los 6 meses siempre haya presencia de Colombia a través de la empresa que lo ha dado el sector para que tengamos cubiernos los 6 meses. Entonces nos vamos a hacer una especie de negocio, donde cada uno va a ir de acuerdo a sus temas y no repetimos las mismas instancias ni los mismos lugares, sino cada vez complementar más. Tenemos un deseo de articularnos de tal manera en que si vamos a repetir sitio, lugar o empresa o reunión es ya para cerrar temas que el anterior que visitó los abrió o inició. Entonces es realmente un nuevo hago literalmente maratónico y en el chico donde nos vamos pasando la semana a semana para lograr los objetivos a lograr esos hechos. Entonces tengo el honor de arrancar esta semana. Nos sigue Flavio, se queda, yo creo que ya es la hora de los cuentes que arranca ahí y así hasta terminar marzo donde esperamos que cierren Mauricio por un mes. Creo que es muy importante resaltar que tuvo la participación de Bogotá de mostrar esos proyectos en Colombia Investment Summit, que como ustedes saben es el evento más importante para mostrarle a los inversionistas que hay un voto de confianza muy... Y la apuesta por Colombia, la confianza en Colombia es muy importante resaltarla porque ahí están 83 países participando, 200 personas de manera presencial en Cartagena. Entonces esto por supuesto lo que significa es que esta es la fiebre de la reactivación del turismo de regiones y Colombia está siendo protagonista en este momento. Y como lo decía Carol, pues Bogotá fue seleccionada y premiada como ese destino ideal para el turismo de regiones. Luego aquí hay una magnífica oportunidad que en el país nos mostremos como ese hub del turismo de regiones por las distintas ventajas que tenemos, por la conectividad, por el talento que se muestra, por las experiencias públicas que se presentan, por los costos que estamos manejando en este momento, que son costos muy competitivos. Así que el turismo de reuniones es una gran oportunidad para que veamos ahora en el vídeo, mostrarnos, pero utilizar esa plataforma tan importante que tenemos en la Expo Dual para que tengamos ese salto en esa oportunidad del turismo de reuniones y que se atraigan, como decía Carol, también grandes eventos para la capital de Italia Mundial. Bueno, sobre el fin de noviembre, lo que les quiero transmitir y quisiera que se lleven la imagen es la Expo, 190 países van a tener estos son puestos en Colombia. Es el día en que todo el tema de la Expo es Colombia. Así que pues vamos a aprovecharla y vamos a tenerla anteciertivamente acompañando la celebración que hace la Expo, que nos honra la Expo y nos honra los secretarios árabes unidos de mostrar a Colombia como ese gran protagonista y con esas oportunidades, de mostrar por qué somos tan corredores, por qué tenemos todas esas oportunidades para acoger la mejor impresión y eficiencia que llega a nuestro país, por qué tenemos todos esos bienes y servicios con alto valor agregado, que pretendemos y estamos trabajando para llenar las piscinas del mundo, y por qué los turistas cuando vienen a Colombia, ya sea un evento de reuniones, ya sea una experiencia de naturaleza o cultural, pueden tener la mejor experiencia con sostenibilidad, por supuesto, con lo deje de avanzar, con innovación como lo mencionaba Carolina, y con todo lo que nos hace ser el país más acogedor del mundo, en este momento mostrar que Colombia tiene todas las señales de confianza con esa institucionalidad de la Alianza Público-Privada, como decíamos bien la Secretaria, desde el orden nacional al orden regional, trabajar como unidos en esos seis propósitos que como digo yo tenemos que alcanzar entre todos, y es mostrar que Colombia hizo una vacunación más inoxidosa, mostrar que Colombia está en una recuperación económica segura, mostrar que Colombia está ya en una estabilización fiscal para lograr dar esas ayudas a los más vulnerables que se han presentado después de la pandemia, lograr también lograr también que los jóvenes se incorporen con sus necesidades de estudio, de trabajo y de participación dentro de todos los proyectos que estamos mostrando, de ahí que Colombia está acompañando ese gran objetivo de que los jóvenes vean oportunidades en todo este proceso de internacionalización que adelantamos desde nuestra entidad, y por último siempre mostrar que Colombia es un destino seguro. ¡Gracias!